Autoridades de la Policía Nacional anunciaron que ya capturaron al sujeto que abusó sexualmente de una niña de seis años en Managua el pasado 12 de abril. Según detalló César Cuadra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el sujeto fue capturado el 2 de mayo en el Distrito 7 de la capital. De la Comisaría de la Mujer y Peritos de Criminalística, acudieron al lugar señalado donde ocurrieron los hechos, entrevistaron testigos, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron evidencia en el lugar. Como resultado de las investigaciones policiales, se determinó que el día martes 12 de abril del año 2022, a las 8 y 27 minutos de la mañana, el sujeto Marvin Roberto Morales Salgado, de 23 años de edad, al momento de circular en la vía pública en el barrio Vía Libertad, encontró caminando por la acera a la niñita de iniciales AMDD, abusando sexualmente de ella. Ese mismo día, lunes 2 de mayo, que recesionamos la denuncia, la Policía Nacional capturó al sujeto Marvin Alberto Morales Salgado, alias MACO, en barrio Laurel del Sur, Distrito 7, Departamento de Managua. Investigadores de Criminalística realizaron peritaje concluyendo identificación del sujeto Marvin Roberto Morales Salgado como autor del delito de abuso sexual mediante análisis forense del video captado por Cámara de Seguridad. Asimismo, testigos entrevistados reconocen al sujeto Marvin Roberto Morales Salgado como autor del delito de abuso sexual en perjuicio de la niñita. En imágenes presentamos la fotografía del sujeto capturado Marvin Roberto Morales Salgado, alias MACO. El delincuente preso y la evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Las evidencias y el sujeto fueron entregadas a la orden competente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.